Sabrás que no me quieres Cuando vayas con otro A los mismos lugares Que una vez te enseñé Sabrás que no me quieres Cuando no sientas asco De que alguno te bese Como yo te besé Cuando te digan cosas Que te parezcan nuevas Cuando brillen tus ojos Cuando el reloj no veas Cuando estén otras manos Donde puse las mías Y tú no tengas fuerza Para decir son frías Entonces ya no sabes El amor ya se fue Puedes irte tranquila A los mismos lugares Que una vez te enseñé Que una vez te enseñé Eso Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos Ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi Sin que me vieras Te hablé Sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó Dentro de mí Me duele Hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que mi desprecio Merezca yo De ti Y sin embargo Y sin embargo Sigue Unida mi existencia Y si vivo Vivo cien años Ojalá Cien años Pienso en ti Con todo cariño Y respeto Sembré una flor Ay, 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 ay Sin enterer Yo la sembré Para ver Si era formal A los tres días Que la dejé de regar Al volver Ya estaba seca Ya no quiso Retoñar Al volver Ya estaba seca Ya no quiso Retoñar Yo la regaba Más Con agua que cae Del cielo Y la regaba Más Con lágrimas De mis ojos Mis amigos Me dijeron Rodrigo Que me dijeron Riegues Esa flor Esa flor Ya no retoña Tiene muerto El corazón Esa flor Ya no retoña Tiene muerto Muerto El corazón Ahí mismo Ahí mismo Si me das un Mi mayor Sabia virtud De conocer el tiempo A tiempo A tiempo A tiempo amar Y desatarse A tiempo Como dice el refrán Dar tiempo Al tiempo Que de amor y dolor Alivia el tiempo Alivia el tiempo Aquel amor Amar 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 Carialdo Como En otro tiempo Ignoraba yo Aún Que el tiempo Es oro Cuanto tiempo Perdí Hay cuantos Hay cuantos Tiempo Hay cuantos Y lo dije De amores Ya no tengo tiempo Amor De aquellos Tiempos Cuanto Hay oro La dicha Inigua De perder El tiempo Amar Amar Queriendo Como En otro Tiempo Ignoraba yo Aún Que el tiempo Es oro Cuanto Tiempo Perdí Hay cuantos Tiempo Y hoy Que de amores Ya no tengo Tiempo Amor Amor De aquellos Tiempos Cuanto Hay oro La dicha Inigua De perder El tiempo Sabia Sabia De conocer Vierta Vierta De conocer El tiempo Que el tiempo De conocer Que el tiempo No tengo No tengo